Bienvenido, en este videotutorial aprenderás a entregar a tu facilitador tus tareas o actividades de estudio. Para hacerlo, en mi Moodle selecciona el curso que deseas revisar. Posteriormente, elige alguna unidad que contenga tareas o actividades. Da clic en la que vayas a realizar. Se mostrará una página con las instrucciones que debes seguir para realizar tu tarea. Lee con atención las indicaciones. Para subir el archivo que se te pide, da clic en el botón examinar y busca el documento en tu ordenador. Ábrelo. Finalmente, después de que se adjuntó tu documento, da clic en Subir este archivo. Si lo hiciste correctamente, verás que el sistema notifica que tu documento ha sido agregado. Da clic en el botón Continuar para regresar a la página de la actividad. Notarás que ahora tu tarea aparece adjunta. Cuando el facilitador haya evaluado tu tarea, aparecerá un apartado titulado Comentarios del profesor, donde podrás revisar su regloalimentación y calificación. Felicidades. Ahora podrás endegar tus tareas sin contratiempos. Recuerda que su envío cuenta para la calificación y aprobación del curso.